Esto es charlas de fútbol y hoy reaccionaremos a lo más visto en redes. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de charlas de fútbol. Como siempre decimos, os podéis suscribir, podéis darle a like y sobre todo podéis activar la campanita, que es algo muy importante porque no paramos de subir contenido. Y es más, hoy traemos un vídeo analizando qué ha sido lo más visto en redes esta semana y nos va a presentar nuestro tiktoker estrella y presentador de charlas de fútbol con mejor raya en el pelo. Adrián Contreras, ¿qué tal estás? Estoy enseñando aquí mi rayita del pelo, bueno, lo que queda de la raya del pelo. Como cada semana, Diego, han pasado muchas cosas interesantes en redes sociales y en este vídeo recopilamos y reaccionamos a las más virales. Hoy tenemos un protagonista, claro, que seguramente la gente lo esté viendo en el título, lo haya visto en la miniatura, que no es otro que mi streamer favorito, el Kuncito Agüero. Y Diego, voy a ir ya al grano, voy a ir ya con el primer vídeo porque es espectacular. Estaban debatiendo, jugando a Among Us, y surgió el debate de quién es el mejor jugador de la historia y no te pierdas las declaraciones del Kun Agüero sobre Pelé. Yo Pelé ni lo vi jugar, así que no jodan, boludo, dale. Los arqueros sin guantes, boludo, tajaban, dale. Sí, la pilota de la cuadrada en Europa. ¿Qué es eso? Yo ni me acuerdo, boludo, pero era... Como que me hablé de un jugador que... Es bueno, sí, pero no lo vi jugar, ¿qué querés te diga? Me ha gustado, Adri, el tema de los arqueros sin guantes. Le paraban cuando Pelé se enfrentó a Gordon Banks, por ejemplo, que es un porterazo. Y Agüero dice que como se lo paraban sin guantes, que no valía. Pero bueno, ahí están las declaraciones y un tipo muy cómico, tío, que siempre deja sus puntillitas ahí que son graciosas. Sí, a ver, si fuese en una entrevista para Sky Sports, pues seguramente hubieran estas declaraciones, pero como está ahí con sus amigos jugando a Among Us, pues por eso es tan espontáneo, ¿no? Vamos con otro vídeo del Kun Agüero también. Es brutal porque se entera de las restricciones del copyright que hay en Twitch y esto es lo que pasa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Copy read, copyright? ¿No se puede escuchar música ahora o qué? No se puede escuchar música en copyright ahora, porque te pueden maniar. ¿Qué? Por ejemplo, si yo quiero escuchar a Ozuna... No puedes. No puedo. ¿En serio, Messi? Sí, sí. Sí, te juro, te juro. Es que, o sea, ¿qué se puede escuchar? Nada, Mozart y Bachata sin copyright. Música sin copyright. ¿Y quiénes son esos sin copyright? Tipo... Los muertos, los que están muertos pueden escuchar. Eso no te pueden reclamar nada. Muertos que están muertos hace 70 años. No, bueno, boludo, para escuchar música eso... ¿De qué te reís? Que me escuchas ríos, eso es lo que importa. Se ha parado, ¿eh? Hay que matar a Ozuna, Kun, para escuchar el pasado. No, boludo, pero... ¿Eso es lo que quieres decir o qué? No sé, qué sé yo, si te reclaman... Bueno, hay que escuchar, qué sé yo... Si hay música de ángel, boludo. No, te lo tienes en la disquera, Kun, no te... El tema es, Adelie, que puedes escuchar, me hace que es cuando el autor de una canción lleva 70 años muertos o así, ya pierde el copyright. Y entonces le dice, Ibai, tal, puedes escuchar Mozart, tío, Bachata sin copyright. Y dice, ¿quiénes son esos sin copyright? Y luego, que él quería escuchar a Ozuna, ¿no? Y dice, Ibai, no, pues mata a Ozuna y yo puedo escuchar el farsante de aquí a 70 años. Qué bueno, tío, qué bueno es, Abuelo, me hace una gracia que no te imaginas. Y ya vamos a pasar con el último vídeo de Abuelo, que está abriendo recompensas de FIFA, ahora me lo confirmas tú, pero creo que está abriendo recompensas. Y hay un final inesperado, vamos a verlo. A Silva lo voy a guardar. Mira, a Silva. Porque fue compañero mío. Y aparte, color recito negro. Así que... Sí, no lo voy a guardar. ¡Hostia! Pero todo esto, ¿qué es? Esta bielsa tenemos aquí. ¡Hostia! Tenemos... Tenemos buenas cosas, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Esto, a tomar por culo. A tomar por culo. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! No lo había visto. ¿Recuerdas también el de Reguilón? Sí, justo con Tadic. Con Tadic. Sí, sí, que le toca a Tadic y estaba ahí como medio celebrando y de repente dice, ¡Ah, si este me ha hecho de la Champions a mí y tal, fuera! Pero mola, mola, mola la reacción tan real del Kun Aguero, ¿no? Que ahí pasando, ¡Miro bien, Satán, Silva, no sé qué! Va, a tomar por culo. Fue la United. ¿Cómo habla ahí con las S, eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Sí, 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 se le está pegando ya, eh, se le está pegando. Bueno, Diego, el vídeo que te voy a traer ahora es el vídeo viral por excelencia. Ayer fue trending topic en todas las redes sociales y es que apareció Josep Pedrerol presentando la Play 5 y sorprendió a todo el mundo. Vamos a verlo. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! ¡No! A velocidades óptimas, señor. ¡Bien! ¡No! Esto va a viento en popa a todo terabyte. ¡Claro que sí, señor! ¡Llegando a nivel de espectáculo máximo, señor! ¿Cómo va esa tasa de transferencia? ¡Un pin bajísimo, señor! ¡La del badminton! ¿Cómo se llamaba? ¡No esperaba menos de esta consola! ¿Y de Teraflops? ¿Cómo vamos de Teraflops? ¿Superando todos los obstáculos y llegando donde no había llegado nunca ningún jugador, señor? Aquí, en la consola más profesional. La única que no tiene becarios. Becarios no. ¡Cómo me gusta el olor de la diversión por la mañana! ¡Es la hora! ¡Llegan los invitados! ¡Preparados para disfrutar del espectáculo! Te voy a decir una cosa. Muy bien, Pedrerol de actor. Y luego, este anuncio es brutal. Que lo pude ver anoche, es tremendo. Son 17 minutos de anuncio, pero es brutal. Y luego, aparte, el bailecito del final es brutal también. No sé si lo has visto, pero al final todos los que salen bailan. Y el bailecito de Pedrerol no tiene desperdicio. Oye, sorprendido por su faceta de actor. Sí, sí, bueno, bailecito entre comillas, digo, pero sí, la verdad es que lo hizo muy bien. Y ya te digo, sorprendió a todo el mundo y ayer por la noche fue trending topic en todas las redes sociales. Vamos a ver un vídeo de Ibai, que es un gran streamer, ¿no? Pero ojo a la faceta que vamos a descubrir suya en este vídeo, porque Ibai ya nos imita a DJ Mario. ¡Ojo! ¡Lo puedo reventar! Mira, soy DJ Mario. ¡Me cago en la puta, coño! ¡Cristiano Ronaldo, joder! ¡Me cago en Dios, cacho! ¡No me toca nada nunca! ¡Ah, a tomar por culo! ¡Fuá, para FUT Champions! ¡Guau, tremendo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chavales! ¡Mira, lo puedo reventar! Esto es para la quena, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Eso es increíble! Porque habla con la voz tan aguda, tío. Cuando invita a Mario, me recuerda a Julian cuando invita a alguien que siempre cambia muchísimo la voz. Y ahí, Ibai, con un mando así como de goma, me ha hecho gracia, ¿eh? No me lo esperaba, tío. No me lo esperaba. A ver, es que Mario, el típico de ¡Al palo, chicos! Y que le sale un poquillo la voz aguda. ¡Leonel me hace el golazo! ¡Vamos! ¡Me he quedado sin batería en el mando! ¡Me he quedado sin batería en el mando! ¡Y justo se queda en la línea y le marca en gol! Es increíble, tío. ¡De verdad! ¡De verdad! Ha sido muy bueno, muy bueno. Muy divertido. Y también otra cosa viral, ya para terminar con Ibai, es que, no sé si lo viste en Twitter, el Barça puso un tuit, que lo tengo aquí, la gente lo está viendo también en pantalla, DJ Mario mayor, bueno, mejor que Ibai, DJ Mario culer, hashtag. Y Ibai contestó y puso, llevo siendo culer desde que nací. Y el Barça, el Barça le responde, ¿sabes? Le pone, si este tuit llega a 50.000 likes, te enviamos la caja más loca que has visto desde que naciste y unas orejeras del Barça, que viene el frío. Ojo ahí al Barça, cómo se mete con Ibai, pero es que la respuesta de Ibai no se ha quedado atrás porque le pone, metedme una camiseta de Neymar que juego con él a la poca. Haciendo daño, ¿eh? Porque, claro, para la gente que no lo sepa, se juega mucho con la coña de que Ibai no tiene orejas y tal, y el Barça se la cuela ahí. Y luego en la foto que subió de, soy un culo desde que nací o así, me parece que se haría con un brazalete el Barça en el brazo. También mola, tío, pues ver que los clubes interactúan con un tipazo como es Ibai. Y está guapo, tío, está guapo ver que no hay tanta barrera entre un club y una persona que le ha contenido, tío, está bien. Pues, Diego, se vienen los dos últimos vídeos. Este es sorpresa. Un niño quería que su padre le cortase el pelo como Cristiano y pues fue una F en toda regla. Vamos a verlo. ¿Y cómo quieres? Como Rinaldo. ¿Y tú quieres como Rinaldo? Sí. Ok. ¡Sí! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Sí! 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 ¡Qué guapo, tío! Oye, yo ya porque no me da para tanto pelo aquí arriba, porque a mí me nace el pelo un poco atrás, pero yo si pudiera me lo haría, tío. Me haría el peinado de Ronaldo en 2002. ¿En serio? ¡Qué mítico! Sí. No, pues de esto que te vas a cortar el pelo así, te vas a rapar, pues antes de raparte te dejas un par de días aquí el monigote y luego ya fuera. Pero, hostia, está chistoso el padre. ¿Sabes que yo le corto el pelo a mi padre, tío? De verdad, me suena que lo dijiste, sí, 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 sí. Sí, y a mí me lo corta Juana Rodita. O sea, que es ahí un cúmulo, pero bueno, aquí está este. Pues el último vídeo, Diego, es una sorpresa que te he traído. Es verdad. Y es el mítico vídeo, que ya lo habrás visto, lo habrá visto todo el mundo, pero es buenísimo el mítico vídeo de Alex Isaac. Vamos a verlo. Relájate, tienes que estar relajado. Estoy relajado, pero este, mira, ¿cómo se llama? No hace nada, mira. Vale, vale, mira, 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 mira. Es mítico, tío. Tuve la oportunidad de verlo, nada más salió. Esto es porque la Real Sociedad hizo un vídeo en su canal de YouTube con sus tres delanteros, William Jose, John Bautista y Alex Isaac, junto a tres aves rapaces. Y estaba William Jose, pues había unas escenas de William Jose aquí con un pájaro enorme. Mira, qué bonito, tal, no sé qué. Y luego Isaac, mira, 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 que le salía volando. Pero aparte, fíjate cómo al principio, le dice, no, si no hace nada, le mete un viaje y Isaac se le queda mirando con una cara de, ¿qué me estás diciendo, tío? Pero es brutal, es brutal. Es que Isaac, tío, es muy, muy, muy gracioso, al parecer, por lo que se dice en el vestuario de la Real. Es un tío con un humor así, muy tal. Y es de mi año, es del 99. Ojo, brutal, ¿eh? Isaac, no, es buenísimo a mí, me hizo mucha gracia. Y sí que se le ve un tipo majete, ¿eh? Pues, Leo, estamos llegando al final del vídeo porque queda la última sección y es ¿a quién sigue este famoso? En este caso hemos cogido a Mourinho, que te tengo que reconocer que me enteré que tenía cuenta de Instagram gracias a charlas de fútbol porque no lo sabía. Y digo, vamos a ver a cuánto sigue Mourinho y solo sigue a 13 personas, sigue al Tottenham y a marcas, pero no sigue a nadie. O sea, Mourinho no sigue a nadie, no sigue a ningún futbolista, a ningún entrenador, a ningún conocido, nada de nada. Y yo te quería pedir, como a Ibrahimovic, le recomendamos seguir a alguien en el vídeo anterior. Por cierto, un saludo para José Mourinho, que sé que nos está viendo. Quería que aprovecharas para recomendarle a gente para seguir en Instagram. Bueno, lo primero que voy a hacer es recomendarle que siga charlas de fútbol para estar atento a lo que ocurra en la última hora del mundo del fútbol, tanto a él como a todos los que nos están viendo. Y lo segundo, le voy a recomendar que siga a Ricardo Carballo, ya que se lo llevaba a todos sus equipos, que menos que seguirle en Instagram. Y también podría seguir a Sammy Quedira, porque es un jugador top, y a José Rodríguez, porque apostó por él en el Real Madrid. Entonces, esas son mis sugerencias para José Mourinho. Vale, perfecto, Diego. Pues nada, yo lo último que quería hacer ya para despedir es, como ayer la FIFA confirmó que sí que va a haber The Best, no va a haber balón de oro en 2020, pero sí que va a haber The Best, que la gente en comentarios diga quién merece ser el The Best de este 2020. Y nada, Diego, un placer tenerte aquí. Un placer para mí, Adri, y poder hacer esta sección contigo. Me lo he pasado muy bien, me gusta mucho repasar todos estos vídeos que son muy, muy graciosos. Y gracias a ti por preparártelos también. Te esperamos la semana que viene para que nos cuentes más cositas. Perfecto, Diego. Chao. Bueno, pues vamos a cerrar ya tras despedir al gran Adri Contreras. Recordándoos que podéis seguir a charlas de fútbol en todas nuestras plataformas, al propio Adri también en su Insta y en su TikTok, que es un fuera de serie. Y también, como no, pues haciendo saber que si os suscribís y si le dais a la campanita os llegará una notificación cada vez que subamos un vídeo. Eso es muy importante. Así que hacer el favor de hacedlo. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.